Yo te conozco, conozco tus luchas. Este caballero que está aquí yo lo conozco desde hace muchos años. En la vida lo he visto despeinado. En la vida lo he visto serio. En la vida lo he visto con un porte por encima de las demás personas. Siempre justo, limpio, claro, nos presentó en mil tarimas. Siempre fue un amigo de un buen saludo, pero una cosa yo veía en él. Que siempre, siempre era un campeón y un luchador. Poco a poco lo vi en su guaguita, una guaguita más nueva, letreros en el Expreso. Siguió trabajando y luchando. Y Dios vio tu sacrificio. Hoy en día estás en el programa número uno de Puerto Rico. Cumpliendo el primer año. Y yo aprovecho esta oportunidad en el nombre de Dios de Jesús para declarar bendiciones sobre ti. Declarar bendiciones sobre este lugar, Señor. Que tú te entrones en este programa, Señor. Para que sigas, Señor, fortaleciendo, Señor, el ánimo de la familia puertorriqueña en un momento tan importante como este, Señor. Bendícelo, protégelo, Señor. Que siempre tenga salud. Y que todas, 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 todas las personas que trabajan en este lugar, Guardolfo, empecé a verte tú. Que todos sigan en esta confianza en ti porque necesitamos programas como el tuyo. El Señor te bendiga y que sigas hacia adelante. Claro que sí, gracias, carito. El final, el final. Y que cumplas muchos más. Gracias, carito. Y estás aquí, ¿tú sabes por qué? Porque la misma energía, la vibra que tú tienes, estás aquí no por casualidad. Porque tu energía es como nuestro equipo de trabajo. Una energía positiva, una energía alegre. Aquí la gente, la gente negativa. Y la gente que no cabe, no hay manera porque no está en el círculo, punto. No, no, no funciona. Y si llega hasta en algún momento, no, no puede estar porque no, no es la energía que... Y por eso te invitamos a ti. Gracias, carito. Gracias, gracias. Gracias, carito. Oscarito, aprovechando que estás aquí, yo quiero hace rato, hace días, quiero regalar mil dólares por teléfono. ¿Mil? Tremelo para acá, tremelo para acá. Mira, Oscarito, tú me vas a dar un número del cero al nueve, el que tú quieras. Del cero al nueve. Y entonces ponlo, ponlo donde tú quieras. Ponlo donde tú quieras, de cero a nueve. Rapidito, ponlo un número ahí. Ahí, muy bien. El que tú quieras. Muy bien. Entonces, Natalia, ahora sí que se va. Nosotros vamos a llamar un 787 primero y después un 939. Si la persona me dice hello y yo le digo, si te quedas en casa y la persona, como ve el programa, me dice, Puerto Rico gana, se lleva mil dólares. ¿Dónde está la cámara mía? ¿Dónde está la cámara mía? Mil dólares, mil dólares. Corío, oye, oye, oye. Tienes que decir, Puerto Rico gana, por favor. Tienes que decirlo. Tienes que decirlo, Puerto Rico gana. Ahora sí, hoy sí que se va. Hello, viene Natalia, vamos arriba. Ahora sí se va. Ahí está, vamos con el 787. Pendiente todos los 787 de Puerto Rico. Pendiente todos los 787. A ver, María, si se fuera hoy en el aniversario. Vamos a ver. Se los va a llevar a los caritos a la casa. Tengo el 787. Pendiente todo el mundo. No llame a nadie. Quédese ahí. No llame a nadie, como dice Raymundín. Ajá. Ahí está. 787. Ok, 787, pendiente. Mil dólares. Vamos allá. Mil. Señora, pendiente. Está sonando. Está sonando. Ahora fue. ¿Tú te imaginas? Qué nervios. Ay, silencio todo el mundo. Cuega la llamada. Cuega. Qué nervios. Tincción. Cúgelo. Cúgelo. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Si te quedas en casa. Hello. Sí. Mi amigo, hola. Te habla Alex. Escúchame. Te habla Alex DJ. Si puedes poner telemundo un momentito para que veas que esta llamada es real. Pon telemundo para que veas que es real la llamada, por favor. Pon telemundo. En el televisor. Pon telemundo. Tengo fe. Tengo fe. Ajá. ¿Tienes el televisor cerca, mi amigo? Sí, ahí estoy. Ok. ¿Tú me ves? Hello. Aún no estoy encendiendo el televisor. Ok, está prendiendo el televisor. Está lento. ¿Tú eres de qué pueblo? De San Juan. De San Juan. Mi amigo, yo te estoy haciendo prender el televisor para que entiendas que esta es una llamada verdadera. Me vas a ver diciéndote hola. Verifica de haber. Hola. Ok. ¿Me estás viendo? Poco a poco va prendiendo el televisor. Ya, tres televisores de tubo. Está calentando. Está calentando. Dale, break. Dale, break. Me lo prenden. Ok, bebé. ¿Me ve, papá? Ahora. Ya casi, ya casi. Si quieres, vamos a una pausa y después volvemos con la llamada. Ok, mi amigo, tome tu silencio. Mi amigo, ¿me ves ahora? Lo veo. Ok. ¿Ves que es real la llamada? Mira, nosotros estamos haciendo una llamada con unos números a lo loco. De casualidad de la vida o de manera, pues, que era la suerte para ti, llamamos a tu teléfono. ¿Verdad? Me estás entendiendo hasta ahora. Si tú me contestas algo, me termina la frase que yo te digo, termina la frase, te vas a llevar mil dólares para ti. ¿Quieres jugar conmigo? Claro. Imagínate. Ahora sí. Ya que quieres jugar contigo, ¿cómo tú te llamas, mi amigo? Samuel. Samuel. ¿Y cuántos años tú tienes, Samuel? 35. 35. Mira, Samuel. Escúchame, Samuel. Yo digo una frase siempre aquí en Puerto Rico gana. Ok. Yo voy a decir la primera parte de la frase. Tú tienes que terminar esa frase que yo siempre digo. Es bien fácil. Si tú me terminas la frase, obviamente, esto sí tienes que hacerlo tú, porque si no me van a escocotar aquí. Si terminas la frase, te lleva los mil dólares. ¿Está bien, Samuel? Ok. Ok, Samuel, ¿tú vives solo? ¿Cómo? ¿Tú vives solo? Ok, Samuel, la frase que termine en la siguiente. Escúchame, Samuel. Samuel, si te quedas en casa. Samuel, si te quedas en casa. Si me quedas en casa. Un momentito. Si te quedas en casa. Gana. Si te quedas en casa, ¿qué? Espérate, si te quedas en casa. Puerto Rico gana. Puerto Rico gana. Se llevaron mil pesos. 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 For Queen. For Queen. Se llevaron mil pesos. Felicidades. Samuel, no te vayas de línea. Te vamos a estar llamando. Para entregarte los mil pesos. Oye, Adolfo, se fueron los, se fueron el dinero. Increíble. Mira, Adolfo, se fue Samuel. Se fueron los mil pesos aquí en aniversario. Samuel, mira, Adolfo, antes de seguir con Samuel para darle la información. Tengo a alguien en línea telefónica. Por vía Zoom. Vamos a ver, vamos a ver quién tenemos ahí en línea. Tráeme el televisor, Jaycee. Tengo ahí en vía Skype. A quien tengo, tengo a la mamá de nuestro productor Adolfo. Buenas noches, mi amiga, ¿cómo está? Buenas noches. Mamá. Bienvenido a saludarte. Estoy aquí con tu hijo. Que yo sé que usted es un gran ser humano. Porque lo que tiene por hijo es un gran ser humano de un corazón gigante. Que yo lo quiero como si fuera un hermano. ¿Qué me puede contar usted de su hijo, Adolfo? Que... Muy... Muy... Y... Todo lo que... Lo quiero... Adolfo. La mamá de Adolfo está desde la Argentina llamando. Adolfo es el loco con su mamá y con su familia. No pudo estar en este momento aquí con nosotros, obviamente, porque saben qué... lo que estamos pasando, pero tu mamá está bien orgullosa de ti, Adolfo. Nada. Gracias, mamá. Gracias por todo. Y yo sé que es difícil que mi mamá tenga los hijos lejos, porque mi mamá también está hablando, pero tratamos de estar presentes todo el tiempo y todos los días. Somos un poquito pesados, pero pero nada. Gracias, mamá. Gracias. Gracias por todo, la verdad. Gracias. Gracias, señora. Vuelta de abrazo para Adolfo, nuestro preguntón. Esa no la veíamos venir. No, porque mi mamá, o sea, cero cámaras. Cero, 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 cero. La otra vez que vino, que la sorprendiste ahí. Sí. Pero no, no. La verdad que bien feliz. Bien feliz, bien feliz, porque mi familia siempre dio mucho mucho apoyo y mucha contención. Y eso, la verdad que gracias. Gracias, mamá. Esa no la veía. Gracias, mamá. Y criaste, criaste es un buen hombre. Te felicito, mamá. Criaste es una buena persona, un ser humano extraordinario. Gracias. Gracias. Chao, mamá. Gracias por lo que te ha hecho. Ahí está. Besito. Mamá, bendición. Nos vemos. Adolfo, esa no te la viste venir. Bueno, vamos a seguir trabajando, señoras y señores. Vamos para lo próximo. Estamos listos. Preparados. Vamos con un juego nuevo. Vamos con un juego nuevo. Es bien fácil, bien fácil, bien fácil. Lo bueno, nosotros tenemos, ellas, las personas tienen que adivinar la película con los gestos de finito. Tengo por ahí, Lina Tele... ¿A quién tengo en línea telefónica? Tienen a Danaliz Marrero con su familia. Ok. Mira, mi gente, en estos momentos que vivimos es importante reír, ganar, pero sobre todo estar seguros y entretenidos en casa. Por eso, mis amigos de DirecTV tienen la mejor alternativa de entretenimiento con planes que se ajustan a ti y que puedes disfrutar en tu hogar en tan solo, bien rápido, en tan solo 48 horas, sin 48 horas. Llama ahora mismo, ahora mismo, para información, sin compromiso. Llama para que veas los planes que tienen. Yo tengo DirecTV en mi casa y es un éxito. Llama ahora mismo, mira, 787-620-5220. Eso es así, no esperen más. Llama ahora, 787-620-5220-620-5220 o visita garantiadirectv.com. Aprovecha y pregunta por la oferta de HBO por 12 meses. Llama. Yo tengo la oferta, la bien chévere, tiene todos los HBO, es un éxito. 787-620-5220-DIREC-TV. Llama ahora mismo para información. Bueno, tengo en línea telefónica a Danaliz. Danaliz, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿De qué pueblo tú eres, Danaliz? De Ciales. De Ciales. ¿Y con quién estás ahí? Mi hija y mi esposo. ¿Cómo se llama tu esposo? José. José. ¿Y esa nena cómo se llama? Yandelis. Muy bien, muy bien. Me dijiste de qué pueblo, disculpa, que no te escucho, ¿de qué pueblo son? Ciales. De Ciales. Guau. Mira, mi amiga, escúchame bien. Yo tengo a Finito, que te va a hacer como unos movimientos para ayudarte a adivinar una película. Yo tengo a Finito ahí. Tú vas a tener, tú debes saber qué película Finito está haciendo con las mímicas que está haciendo, con los movimientos que está haciendo. Si tú me dices cuál es la película, yo te voy a dar 200 dólares. Pero si de la primera no lo sacas, yo te voy a dar una pista. Y por cada pista yo te voy a restar 40 pesos. Obviamente, si la sacas de una, te llevaste los 200 dólares. ¿Estabas lista a jugar conmigo? Esto está bueno, esto está bueno. Danaliz, es una película. Y Finito, primer gesto de Finito, primera mímica, para ver si sabes cómo se titula esta película. Adelante, Finito. Espérate, Finito, eso no es. ¡Y fuera! Eso no es. Eso no es una película. Ok. Danaliz, es una película que es como... Pregúntale a tu esposo ahí. Pregúntale a tu esposo. ¿No sabes cómo es? ¿Cómo que...? No. No. ¿Quieres una pista, Danaliz, por 40 pesitos? Sí. ¿Quieres una pista por 40 pesitos? Pues vamos a jugar por 160. Yo te voy a dar la primera pista. Danaliz, mira. La primera pista, porque Finito ya vemos que no te ayudó mucho. En la clase de pantomima, Finito faltaba a la escuela. Sí, la cortó. El título de la película en español está compuesto de dos palabras y un artículo. El título de la película en español está compuesto de dos palabras y un artículo. Dale otra vez la mímica ahí, Finito. Vamos a verla, vamos a verla Finito ahí. Otra vez. Está fácil, está fácil. Ajá. Está fácil, está fácil. Ahora sí. El título de la película en español está compuesto de dos palabras y un artículo. ¿Cómo se llama la película? Parece que la nena sabe, Alex. Es una película como que más para atrás, como que más para atrás, como ochentosa. Go to the future. Back to the future. Ok. Por 160 pesos. Esa es tu última respuesta. Back to the future. Ok. Finito, hazte la mímica tuya. No, la primera que hiciste, la primera que hiciste. Dale, dale, dale. Sabe, María. Ay, 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 ay. Sabe, María, Finito. Bueno. Danaliz me dice que es Back to the future. ¿Verdad? Future. Yes. Volver al futuro. Ella me dice en español. Si está aquí esto, tú te llevas los 160 dólares la película. Gracias a nuestra buena gente de DirecTV, si no, se acabó el juego. Tú eres de Ciales, ¿verdad, Danaliz? Sí. Danaliz, de Ciales. Si está aquí, volver al futuro, tú te llevas 160 dólares a la una. Qué tensión. 160 dólares a las dos. Lo dijo. 160 dólares a las tres. Yes. Volver al futuro. Volver al futuro. Se llevó los 160 dólares. Felicidades para mí. Te llevaste los 160. Dame una pausa. Hasta Puerto Rico gana. Felicidades. DJ, a todo el grupo de Puerto Rico gana en este su primer año. Que sean muchos años más de alegría. Traerle dinero al pueblo y muchas cosas buenas. Salud sobre todo, mijo. Cuídate que tienes que comer más. Te veo muy flaco. ¿Quieres que te dé aquí para que comas y goles? ¿Eh? ¡Hermano! Mi princesa. Prepárate para este capítulo especial. ¿Omer? ¿Qué estás haciendo, cariño? Tengo que ir a hablar de algo importante. ¿Con quién hablarás? Omer, en horario especial. Esta noche a las 8 por Telemundo. Hermanita tu abuela. ¡Freca! Una vez más, habías besado a Oscar León. Ah, es que sí. Y se forma la de San Quintín. Necesito soltar secreto que llevo por mucho tiempo guardado. ¿Qué? Isla Paraíso, en horario especial. Esta noche a las 9 por Telemundo. Te toca. Hay mejores formas de decidir quién lava. Entra a hoyquienlava.com y deja que la lavatómbola decida. Ariel. ¡Hi, Grandma! En Macy's sabemos que hasta las pequeñas cosas marcan la diferencia. Por eso ahora el envío es gratis en pedidos de 25 dólares o más. Y puedes renovar para el verano con un ahorro del 25% extra en precios regulares en oferta de liquidación. Ahora en Macy's.com Es momento de reinventarnos. ¿Y queda mucho por hacer? Cada día que pasa nos da una razón para seguir. Sabemos que tu prioridad es tu familia y la nuestra tu seguridad. Por eso seguimos contigo. Y de necesitar un auto, tenemos opciones disponibles para ti. Busca en Supermercados Selectos los alimentos para que celebres con mamá. Visítanos hoy. Pernil de cerdo entero delantero y hues fresco, 79 centavos libra. Habichuelas, goya, garbanzos, frijol, carita, variedad, lata de 15.5 onzas, 2 por 1 dólar. Soy María E. Carrascal Muñoz, pediatra infectóloga. Y les quiero hablar del coronavirus. La nutrición es súper importante. Es bien importante tener en consideración los alimentos propios que van a nutrir nuestras células y nuestro cuerpo. Supermercados Selectos. Más artículos al mejor precio. En estos días de aislamiento, es importante que te comuniques con tus seres queridos. Puedes llamar, textear o hacer videollamadas. En Walgreens, te queremos saludable. A menudo, los nutrientes que obtienes de la comida no son suficientes para fortalecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!